La riqueza de recursos naturales del Valle del Sibundoy ha sido propicia para el desarrollo de un importante dinamismo artesanal entre las comunidades Inga y Kamsá, que en cada pieza terminada ven una manera de tejer hilos culturales e históricos. El tejido, la talla y las esterías son actividades ligadas profundamente a su vida material y espiritual. Con la elaboración de artículos tan comunes para ellos como este capisallo que llevo puesto, la comunidad Inga del municipio de Santiago busca perpetuar tradiciones ancestrales. Tenemos una asociación que se llama TAMIBI, la mayoría somos mujeres y nosotros queremos seguir adelante con estos trabajos y demostrarlo que como mujeres somos capaces también de hacer y enseñar a los hijos, entonces para que no se termine esta tradición y que sigamos adelante. El más importante legado que heredaron las más jóvenes de la etnia es colorido y diminuto. Cada artículo elaborado en cuentas o chaquiras tiene su razón de ser. Cada figura tiene su significado. Se hace portacelular, collares, se puede hacer portalapicero, gargantillas, manillas. Con muchas cosas se puede hacer con las chaquiras. Y mientras ellas tejen y diseñan un invaluable trasegar cultural en delicados productos, los hombres se encargan de no dejar morir la legendaria tradición de la talla en madera. Más que todo mirando en recuperar, fortalecer y mantener el legado de nuestros taítas antepasados. Las máscaras expresivas son la más importante representación de esta antiquísima costumbre. Anteriormente no se las hizo para el comercio, sino como una forma de comunicación. El nativo no hablaba el castellano. Era una forma de expresar la alegría, la tristeza, el llanto. La elaboración y uso de las autóctonas máscaras tienen cada año un especial resurgir previo a la celebración de los carnavales del perdón. Y en segundos llegaremos con nuestros viajeros al municipio de Sibundoy, donde el emprendimiento de un hombre nacido en esta tierra ha posicionado en el mercado nacional uno de los productos más típicos del putumayo.